La verdad es que estoy muy contenta, mi familia vino a verme, cumpleaños mi papá el 19 de este mes, entonces yo creo que no esperaba menos, estoy contenta por el resultado. Sí, yo creo que estos juegos siempre se juegan a tope y algo que dijo Nayy y que la verdad se me quedó muy grabado es que los clásicos no se juegan, se ganan y gracias a Dios hoy el resultado estuvo con nosotras. Yo conozco a muchas del otro equipo y son grandes jugadoras pero sobre todo personas y todos se quedan en el campo y saliendo somos compañeros. Gracias. Creo que fue un partido muy emocionante desde el primer minuto, feliz, feliz de volver a ganar aquí, de volver a pisar este estadio y poder sacar la victoria. Yo creo que cada clásico queda para la historia, así lo describiría, este clásico fue para la historia y bueno, tenemos que seguir trabajando, seguir mejorando para que siga siendo un espectáculo el fútbol femenil en México. ¡Gracias!